Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional. Buena semana en líneas generales para el golf español con esos terceros puestos de Adri Arnaus en Saudí, sobre todo el de Adri Arnaus en Saudí, pero también esa tercera posición de Adriano Taegui en Ras al-Kaimá. Además, en Pebble Beach ganó Tom Hockey, estuvo a punto de ganar Jordan Spieth, el que tantas y tanta gente tiene ganas de ver ganar, y sobre todo allí, en Pebble Beach. Gran victoria de Leona Maguire, pero hoy les vamos a contar también cosas muy interesantes sobre el futuro de esa Superliga, esa Super League Saudí, algunos detalles que todavía no se conocen y que son interesantes, noticias y comentarios también y análisis de lo que ha ocurrido esta semana, así como también, vamos a destacar, cómo no, esa victoria de Eugenio López Chacarra en Hawái, la primera en Estados Unidos. Está de moda el golf español en la Liga Universitaria de Estados Unidos. Así que, ¡empezamos! Que no son las flechas, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 7 de febrero. Estamos, bueno, pues justo después de ese saudí internacional que tanto, tanto ruido ha causado, ¿no? Más que el torneo, que también, cuidado con cómo finalizó ese torneo, ¿no? Espectacular el desenlace, pero por todo lo que se ha oído, se ha dicho, se ha comentado, se ha filtrado, se ha desmentido esta semana de lo que va a ocurrir con ese gran proyecto de la Superliga, pero en Ligas Generales es una gran semana o una muy buena semana para el golf español. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, una gran semana también para el Asian Tour y para el nuevo proyecto saudí liderado por Greg Norman, ¿no? Porque, bueno, pues por toda la imagen que se ha dado del torneo y cómo se ha desarrollado el torneo, pues le hacen ganar enteros, ¿no? Claramente, ¿no? Empezando por su realización televisiva, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Muy de acuerdo, muy de acuerdo, sí, 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 sí. La verdad es que es algo de lo que podrían, bueno, sobre todo aprender el PGA Tour, ¿no? Que es un desastre, ¿no? En cómo reparte los minutos de la señal. Pero también incluso el European Tour, ¿no? Porque realmente es que hemos visto muchísimos golpes y además yo diría que hasta una realización casi vibrante, porque íbamos de golpe a golpe sin prácticamente esperar nada, ¿no? Sí, sí. Luego eso también te lo da lo que esté ocurriendo en el campo, ¿no? Que igual la falla, etcétera. Pero sí, sí, sí. Luego los efectos técnicos o los recursos técnicos yo creo que son muy importantes, ¿no? Y en ese sentido, como tú decías, ¿no? Sobre todo en comparación con el PGA Tour, que es que se hace a veces pestilente la retransmisión, ¿no? Y que te pierdes golpes importantes en el PGA Tour. Cuando te quieres dar cuenta, dice, bueno, y esto porque no lo he visto, ¿no? De un jugador que está peleando por meterse, si hace un verde y se mete en la pelea por ganar el torneo, ¿no? Y sin embargo no lo ves, ¿no? Ese pat o ese tiro a green, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí los bloques publicitarios y tal tienen muchísimo que decir. Obviamente las grandes cadenas norteamericanas en ese sentido van mucho más, mejor provistas, ¿no? Más cargadas. Sí, pero aún así, ¿no? Aún así, el tiempo que en efecto tienen, ¿no? Del tiempo en el que en efecto disponen, ¿no? Para darnos gol, pues muchas veces uno entiende que no está del todo bien exprimido, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, mira, ayer hay un ejemplo muy bueno de todo esto que estás comentando, David, que es el ejemplo de Bubba Watson. Seguramente en un torneo del PGA Tour, y te diría que hasta del European Tour, pero sobre todo del PGA Tour, ¿eh? A Bubba Watson igual no le vemos pegar un golpe hasta el hoyo 15 o el hoyo 14, que ya estaría cerca. Y sin embargo, ayer en la retransmisión del Asian Tour, siguen a Bubba Watson desde prácticamente el hoyo 4, hoyo 5, que arranca muy bien, arranca con varios verdis, y dicen, bueno, a este hay que seguirlo, a ver cómo sigue, ¿no? A ver qué es lo que va a hacer hoy, ¿no? Y la verdad es que vimos prácticamente todos sus golpes de un jugador que venía desde muy lejos. Sí, sí, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Quizá a Bubba Watson lo hubiesen recogido en el hoyo 10, a lo mejor, ¿no? A lo mejor. Vamos, como muy pronto, ¿no? Sí, sí, es así, o sea, es científico, vamos, que ocurrió así, no es una sensación, ¿no? Ni tenemos nosotros por qué echarle piropo a la realización del Asian Tour, como todo el mundo entenderá. Que no tenemos ni idea de quién la hace, que a lo mejor lo hacen unos británicos, o lo hacen unos americanos, no tenemos ni idea de quién hace la retransmisión del Asian Tour, pero desde luego fue muy buena y ayudó también, ¿no? Ayudó al espectáculo del torneo que, como dices, Adi, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que fue una jornada final muy bonita, fue una jornada final preciosa desde el punto de vista de la competición y que no le faltó un ingrediente, ¿no? Muchas alternativas, gente que se podía meter, gente que no, que si Dustin Johnson, que si Tommy Fleetwood, el ataque de Bubba Watson espectacular, el campo, que ayudó también mucho ese final, ¿no?, del Royal Greens Golf, ¿no?, que además hemos estado allí, ¿no?, dos años, David, y la verdad es que el final es muy bonito, el del torneo, ¿no? Empezando por el hoyo 16, esos 16, 17 y 18, vamos, que nos podemos incluso ir más atrás, hasta el hoyo 13, ¿no? Desde el hoyo 13, desde luego, es un campo muy tenso y mucho más con el viento, ¿no? El viento, evidentemente, ayudó mucho ayer y fue clave en que fuera tan espectacular la última jornada, pero es que realmente fue apasionante. Sí, y de momento no hay noticias de que los saudíes sean capaces de provocar el viento. De momento no. De manera artificial, de eso no hay noticias, de momento. Así que ayudó, ¿no? Ayudó, efectivamente, también es un campo absolutamente expuesto, ¿no? Sí. Y diseñado, además, de acuerdo a los vientos predominantes, como ocurre normalmente en todos los buenos diseños, y aquí no iba a ser menos, y efectivamente, ¿no? Apareció el viento toda la semana, ¿no? Pero sobre todo este domingo, quizá de una manera más violenta, y, bueno, fue un ingrediente decisivo también para la emoción y el desenlace. Sí, sí. Bueno, y el final. Empezamos por la parte competitiva, David, si te parece, de la semana, y luego entramos en materia de, bueno, pues, detalles, ¿no? Que nos han ido llegando en las últimas horas sobre cómo va ese proyecto, ¿no? De la Super League, de qué jugadores han tocado, cómo andan las ofertas, bueno, detalles que se pueden ir contando, y una noticia, una noticia de última hora que todavía yo creo que no se ha dado, o por lo menos yo no la he leído ni la he escuchado en ningún lado, y que aquí le vamos a contar sobre los planes de la Super League. En cuanto a lo deportivo, bueno, yo creo que mucha gente lo vio, si no, pues ya lo ha leído, y si no, pues se lo contamos aquí, ¿no? Victoria de Harold Barner III, de una manera espectacular. Acabó Bubba Watson con Verdi Eagle en el 17 y 18 para ponerse líder con dos golpes de ventaja sobre Harold Barner III, que venía a hacer bogey en el 16, tenía que hacer dos verdis, y acabó exactamente igual con Verdi en el 17, un gran Verdi desde el bánker, Eagle en el 18, un Eagle, bueno, pues de esos que quedan, ¿no? Sí, bueno, que vamos a seguir viendo durante todo el año, seguramente en todo tipo de highlights, resúmenes y demás, ¿no? Por lo menos de los del Asian Tour, ¿no? Y que cada vez que este torneo se repita, se recordará, ¿no? Ese pad desde justo el borde de Green de Harold Barner III, casi 20 metros, ¿no? Entre 15 y 20 metros tenía el muchacho y... Y se superará, ¿eh? Alejandro, no lo dudes, ¿eh? Cuando ves un golpe de este tipo, bueno, vamos a dejarlo claro o a decirlo, a contarlo para quien no lo vio, ¿no? Sí. Harold Barner III se plantó en el ante-Green, o sea, en la entrada del Green, como quien dice, pues aquí estaba, ¿30 metros podían ser? Según su caddie, su caddie dice que eran 92 pies, ¿no? Que más o menos vienen a ser como... Sí, sí, eso serían 28, 27 metros. Eso decía su caddie, pero Harold Barner III, por ejemplo, dice, bueno, yo creo que ni mi caddie sabe la distancia que había realmente hacia la bandera, pero bueno, era fácil de medir, porque como estaba al principio de Green y la bandera, pues estaba en su posición, digamos, en la posición que le habían dado, en las posiciones que le dan a los caddies y a los jugadores, pues evidentemente estaría esa medida. O sea, que sí, damos por bueno los 30 metros, que es una barbaridad. Exacto, entre 27 y 30 metros, y bueno, para qué hablarle de la trayectoria. En esa bola primero tenía que subir, caía de derecha a izquierda de manera bastante pronunciada, luego después de subir tenía que bajar, en fin, tenía que hacer muchísimas cosas esa bola, y lo hizo todo y todo bien. Subió, bajó, cayó, y entró prácticamente en la antepenúltima vuelta de fuerza que le quedaba a esa bola. Sí, muy obediente. Muy impresionante. No, y te decía que siempre uno piensa, esto ya no lo volveremos a ver, esto ha sido único. Bueno, pues no te preocupes, se superará el gol. Al final un tío pateará desde 46 metros y la meterá. O la meterá desde la calle, y acabará ganando un torneo desde la calle, porque esas cosas efectivamente pasan. Y además, cuando el año se pone tonto en ese aspecto, es que se pone tonto desde el principio, y algo más veremos. Bueno, pues ese fue el desenlace. Ganó al final Harold Barner III, segunda victoria de su carrera, la más importante, había ganado ya en Australia, pero era un torneo de menos entidad que este, siendo un buen torneo, pero era de menos entidad que este. Gran triunfo, que lo celebró además por todo lo alto, también acompaña al espectáculo del torneo, pues lo divertido y lo feliz que se le vio a Harold Barner III celebrando. Sí, y en nuestro caso, acompaña todavía más el hecho de que Adrián Arnauz estuviese en la pelea ahí, hasta el hoyo 70, como se dice, sino él se quedó sin opciones en el hoyo 71, porque todavía él podía haber hecho, a ver, con ese final de Harvard en el tercero, no hubiese tenido ninguna opción, pero realmente hasta el hoyo 17 del domingo, tenía opciones, para menos igualar a Buga, el resultado que Buga había puesto ya. Sí, además no era ninguna locura, vamos, que no era ninguna locura pensar que Arnauz podía acabar perfectamente Verdi y Eagle, tal y como estaban las circunstancias de los dos hoyos, del 17 y del 18, y daba la pegada, por supuesto, de Arnauz, así que no sé qué valoración sacas de la semana de Adri, David, otra piedra, otra piedra construida, otro granito de arena en esa montaña que está formando de, yo creo que de grandísimo jugador, ¿no? Es verdad que le está faltando rematar, que son ya muchas semanas en las que está para ganar, pero por otro lado, claro, estamos en el debate de siempre, en el equilibrio, digamos, en el análisis, hay que darle muchísimo mérito por la cantidad de veces que está ahí, porque es que son muchas ya las que está ahí para ganar hasta el domingo, y por otro lado, queda ese sabor de boca, decir, bueno, a ver si termina de derribar esa puerta a la que está llamando con tanta fuerza. Sí, a mí hay un, para empezar, ¿no? Hay un aspecto que me encanta, ¿no? Así de entrada, y es lo contento, feliz y cómodo que se ha sentido en un torneo, en un torneo de grandes hechuras, con grandísimos jugadores, con casi la mitad del top 50 mundial allí, eso, para empezar, me parece que ya es bueno, o sea, no es alguien que de entrada en la calle de prácticas el miércoles esté impresionado, parece una obviedad, pero no está mal, no está mal recordado. no es ninguna tontería, sí, 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 y ya no hablamos del miércoles, sino que el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, saliendo el domingo en el partido estelar, con Dustin Johnson por detrás, Bubba Watson haciendo verdis, en fin. De alguna manera, de alguna manera muy obvia quizá, pero nos viene a confirmar que el lugar de Adri está en el PGA Tour, ¿no? Sí. Bueno, en el PGA Tour o donde sea, ¿eh? Ya veremos cómo acaban, cómo acaban. Si quieres cantamos otra vez, hay quien maneja mi barca bien, pero... Por favor. Eso luego, cuando hablemos del Golf Saudi. Esta vez no lo vamos a perpetrar, pero bueno, sí, sí, es verdad, lo podemos introducir como... Como la sección. Como sintonía, como sintonía de la sección Golf Saudi, ¿no? Exacto, lo vamos a hacer así luego, eso es, tú ve preparando, ve preparando el cántico. Voy a aclararme la voz, sí, voy a aclararme la voz. Que no es fácil, Llegar a los tonos de Remedio Jamaya. Que, sí, que efectivamente, que decíamos que... Bueno, eso, ¿no? Que si Adrián Raúl guardaba todavía alguna duda, que no la guardaba, ¿eh? Acerca de dónde quiere él desarrollarse y crecer como jugador, ya no la guarda, ¿no? Que es el PGA Tour. Es un lugar natural, ¿no? Y hay en un campo que además en un montado podríamos, podríamos identificar como del estilo muy americano, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente, ¿no? Eso, que le viene al pelo que él en esa competición, que estuvo en su salsa y que es verdad que tuvo unos segundos nueve muy desgraciados el domingo, bastante también erráticos, ¿no? Sí. porque el viento sopló para todos. A todo el mundo le causaron enormes problemas, tremendos problemas, ¿no? Se vieron patinazos y pequeños desastres por todos lados, ¿no? Y, pero, o sea, que te quiero decir que tampoco fue una cosa que tú digas, hay que ver a Adri cómo se desmoronó, ¿no? No, para nada, para nada. Realmente todo el mundo sufrió mucho y él, que llegaba, bueno, que se había subido al TIDEL 8, líder destacado, digamos, ¿no? Después de hacer un IEL impresionante en el 7, ¿no? Bueno, pues, pues, no, 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 bueno, eso se fue perdiendo toda su ventaja, pero sin embargo también le vimos ahí un espíritu de lucha, se consiguió de alguna manera u otra. Sí, se agarró. Amarrarse ahí, agarrarse a sus opciones, ¿no? O sea, sin jugar bien, porque esa es la realidad. Él, a partir del hoyo 9, no termina de jugar bien, no termina de pegar los golpes que tenía que pegar, no termina de dejarse buenas opciones de Verdi, le cuesta, ¿no? Le cuesta poner la bola en calle, le cuesta pegar el tiro a green adecuado, es verdad, insistimos, estoy totalmente de acuerdo, y es que no hay que perderlo de vista, lo que decías David, que las condiciones eran muy complicadas, o sea, que no era fácil poner la bola en calle, que no era fácil dejarse opciones de Verdi, menos Bubba Watson, que realmente jugó a otra cosa ayer, y que él mismo lo decía después del torneo, ¿no? Dice, bueno, yo creo que, dice, a mí no me gusta jugar con el viento, odio jugar con viento, pero realmente ha sido una de las mejores vueltas de mi vida con viento, ¿no? Lo entendió bien, o sea, esas cosas, es que son así, o sea, hay veces que pillas el viento, lo entiendes bien, y si es constante, como decía Bubba Watson, Dice, la única ventaja que yo le he visto al viento de hoy es que era consistente, siempre soplaba más o menos con la misma fuerza, no eran rachas, entonces, claro, él consiguió entenderlo bien, pero, en el caso de Adri, es verdad que a partir del segundo tiro del hoyo 9, que lo falla, es un fallo, un fallo, yo diría que quizás su fallo más grave el domingo, Ese segundo golpe del 9, junto con el pat, evidentemente, es tan obvio que casi ni merece la pena mencionarlo, Pero junto con el pat, evidentemente, de par del hoyo 10, que se le escapa, ¿no? Yo creo que son dos momentos ahí puntuales que le cuestan mucho, porque a partir de ahí es verdad que las condiciones fueron muy difíciles para todos, y él consiguió agarrarse bien, y sacó buenos pares, hizo buenas recuperaciones, sacó buenos bogies también, cuando había que sacar bogies, ¿no? Y Barner tercero, por ejemplo, hizo doble bogie, en el hoyo 14, ¿no? Y él sacó un gran bogie, o sea que se agarró bien, pero quizás en ese tramo, ¿no? De 9, 10, 11, y especialmente 9, 10, es donde se le va, pues, esa ventaja que en un torneo tan igualado, y donde las condiciones eran tan complicadas, pues, al final podía ser decisiva. Podía ser decisiva, efectivamente, y, bueno, no lo fue, pero, claro, el balance general es tan bueno, ¿no? Sí. Que es muy, muy, muy sencillo verle el lado bueno, ¿no? La parte positiva, ¿no? Para empezar, números contantes insolantes, ¿no? Porque se ha metido otra vez en el top 100 mundial, siempre lo hemos dicho también, este es también su sitio natural, por capacidades, ¿no? Todas esas capacidades que ha demostrado a lo largo de todo el torneo, realmente. Sí, estábamos diciendo que en el hoyo 7 se pone líder con autoridad. Sí, sí, empezando con dos verdis y un eagle, ¿no? En los primeros siete hoyos, y un bogey, ¿no? Un bogey en el hoyo 5, pero un parcial de menos tres en siete hoyos, que es la de alguien que ha salido a por el torneo. Sí, yo te diría, dejando también, en este sentido del ranking mundial, hombre, que quieras que no, ahora mismo se ha metido en la carrera por el Máster de Augusta. Sí, 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 sí. Es verdad que en el European Tour no va a, lo tiene complicado, ¿no? Porque no va a haber muchos torneos, realmente es que no va a haber, ni por número, muchos torneos, en los que seguir avanzando, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, ahí, a ver, yo creo que todo pasa por una victoria, así de claro, más o menos, Sí. Entiendo yo, Pasa por una victoria y no sé si le llegaría, David, fíjate, no sé si le llegaría con una victoria en los torneos que quedan. Hombre, si gana esta semana. Algo más, no, no, una victoria, o sea, una victoria y algo más. Sí, sí, de acuerdo. Claro, estamos hablando aquí de victorias como una. Sí, que todavía no ha ganado, de hecho, es que todavía no ha ganado Arnaus, ¿no? Y estamos hablando de que necesita ganar, o sea que, bueno, vamos a ver qué pasa esta semana, yo tengo muchas ganas, ¿eh? De ver a Arnaus esta semana, después de lo que ha supuesto Saudi, recordemos que juegan, que el circuito europeo repite en Ras al-Kaima, que va a estar Arnaus, y que aquí ha ganado la final del Challenge, ¿no? O sea que, si le hacía falta un puntito más de confianza, desde luego en este campo lo tiene. Exactamente, ¿no? Imagínate que pega la campanada y gana esta semana, ¿no? Pues ya sí podríamos empezar a echar cuentas, Sí, ahora mismo, si no recuerdo mal, está en el puesto 93, o sea, ha accedido al número 93 del mundo, y, por ejemplo, una victoria esta semana, pues mira, mira, aunque sea un poco grosera las cuentas, mira, Nicolai Ziógar, que ha ganado, sí, que ha ganado esta semana. Y estaba al 101. O sea, el Kaima precisamente, estaba al 100, ¿no? Estaba al 100. sí, sí, no me acuerdo exactamente. Y ha subido al 67, pues a partir del 93, ¿a dónde podría subir una victoria? Pues más o menos por ahí, Al 60 y algo, ¿no? Sí, sí, se pondría a las puertas. Y ya le quedaría, pues digamos que ya le quedaría ese esfuerzo final, ¿no? Aparte, esas son así de manera grosera las cuentas, ¿no? Todo pasa por una victoria y algo más, y algo más. Además que yo no descarto, David, me parece como una opción razonable, que si realmente Arnaus ganara esta semana, esto son las cuentas de la lechera, lo que les estamos haciendo, pero bueno, para que se pongan en el escenario, ¿no? Posible, que tampoco es tan descabellado. Si ganara Arnaus, a mí no me extrañaría que de aquí al máster recibiera alguna invitación del PGA Tour, para poder jugar algún torneo del PGA Tour, por cómo es Arnaus, porque le han visto un gran escenario como es Saudi, ahí le ha visto muchísima gente, y porque además, si ganara y se pusiera alrededor del puesto 60 y pico, tendría prácticamente, bueno, pues estaría en el umbral del match play, que el match play se juega antes del máster, y ahí sí que desde luego podría pegar un pelotazo, ¿no? Si se mete en el match play, ahí ya sí que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Respecto al máster, o sea que son opciones reales. Sí, efectivamente, efectivamente es muy interesante la vía que acabas de abrir, porque vas abierto tú, Alejandro, ¿sabías? Abrir, con pico y pala, sí, sí. No, pero es verdad, es verdad, si estamos hablando de que con una victoria te metes entre los 60 y tantos, pues en los 60 y tantos es amarrar, el match play, el mundial match play. Sí, sí, y ahí hay muchos puntos, y ahí hay muchísimos puntos, y eso cambia, eso cambia, y además muchísimos puntos, torneos cerrados, o sea que a poco, a poco que pases la fase de grupos vas a sumar, en fin, que desde luego no son, no parecen tan descabelladas, ¿no? las opciones ni mucho menos de Arnaus, aparte de que también ha dado un paso adelante importante para meterse en el PGA Championship, recuerden que el PGA Championship es el segundo torneo, segundo grande del año, es en mayo, y entran los 100 primeros del mundo, aproximadamente, ¿no? algunos más incluso, ¿no? de ese top 100, con lo cual, bueno, pues ahora que él se ha metido en el 93, a poco que más o menos mantenga el nivel, también va a poder estar en el PGA Championship, así que, que bueno, que se abre un panorama bonito para Arnaus, y sobre todo, David, yo creo que deja completamente atrás, lo que ya nos decía en Abu Dhabi, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Deja atrás completamente esa lesión del año pasado, y que con ese nuevo equipo de trabajo, ese nuevo equipazo de trabajo, ¿no? diríamos, de tanta gente, y tan buenos, y tan buenos, tan reputados, ¿no? en sus parcelas, pues que la cosa va bien, ¿no? No hay nada mejor que cuando uno hace muchos cambios, que las cosas empiecen a salir bien pronto, ¿no? Sí, cuando estamos hablando además de las muñecas, son palabras mayores en golf, como siempre hemos dicho, porque es, digamos, uno de los flancos propicio a, muy, muy, muy propicio a las lesiones en el golfista, y que además les lleva por la calle la armadura, ¿no? O sea, siempre, cuántos casos vemos cada año, ¿no? De jugadores con problemas en las muñecas, que una vez recuperados incluso, tardan, ¿no? En volver a, digamos, vamos a su nivel habitual, porque, porque es muy complicado, hay que superarlo también mentalmente, ese tema, las lesiones de muñeca, ¿no? Luego, cuando uno está bien, aparentemente, va al campo y, y no termina de pegar con la misma confianza, ¿no? Claro. Bueno, por ese temor inconsciente, ¿no? a que se reproduzca la lesión, ¿no? Oye, quería introducir, Alejandro, aquí una pizquita de morbo, ¿eh? Sí. Hablando del calendario de, de Adrianaus, y, bueno, y pensando precisamente en ese objetivo del Máster Augusta, que seguro que él, ahora mismo lo tiene también, pero seguro, segurísimo. Sí. No como algo prioritario seguramente, pero sí como una meta que está ahí, que, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Que ahora, que ahora de repente es posible alcanzar, ¿no? Sí. Bueno, el puntito ese de morbo podría ser ese otro torneo del Asian Tour, de las International Series que han presentado, Sí. Que se juega del 3 al 6 de marzo, ¿eh? Pues sí. Ese torneo, por ejemplo, el Asian Tour coincide con la cita en Kenia del European Tour, ¿eh? Sí. ¿Quién sabe si Adrián Arnauz en un momento dado podría ver el field? Desde luego. Desde luego. Podría ver qué field hay en, en este caso es en Tailandia, me parece, sí, en Tailandia, eh, y en un momento dado jugarse esa carta para sumar más puntos del ranking mundial, Sí, sí, no, 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 no es ninguna, es muy interesante lo que acabas de decir, porque es muy, no hay, no hay que descartarlo, seguro que ahora mismo él también tiene esa opción en la cabeza. A ver, yo sinceramente a día de hoy no, no creo que el, que el, que la nómina de jugadores de ese torneo, de esa cita en Tailandia vaya a ser, por supuesto, ni por asomo parecida a la de Arabia, por supuesto que no, pero no sé yo hasta qué punto vamos a ver a grandes jugadores allí. A mí, ahora mismo, y también por, por la información que manejamos, no me da la sensación de que, de que se vayan a pagar grandes fijos en esa cita, pero, pero no lo sabemos, eh, con, 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 con absoluta seguridad, A ver, hay que, coincide con el, con Bay Hill, coincide con Bay Hill, lo cual no ayuda mucho a llevar grandes jugadores allí, no tanto por Bay Hill, que también, que evidentemente Bay Hill es un torneazo, el de Arnold Palmer, en el PGA Tour, como, porque es la semana justo antes del The Players, entonces, todos los que estén en el The Players, difícilmente van a decidir, venga, me voy a Tailandia, juego una semana, vuelvo y juego el The Players, ¿no? Cambio horario. No, la cuestión es cómo se va a mover Greg Norman y compañía, en, en el sentido este de los fijos, porque, porque claro, como, como bien comprenderá todo el mundo, y sabe ya todo el mundo, eh, no reúnes, a la mitad del top 50 mundial de Arabia, con una bolsa, por una bolsa de premios de 5 millones de dólares, Que es lo que, en absoluto. por lo que se juega casi en Puerto Rico ya, a día de hoy. Exacto, exacto, sí, sí, totalmente. No, hay, hay unos fijos, obviamente, además que es que Greg Norman no lo, o sea, no lo apuntan en ningún momento, se mueven a base de esos impulsos, graciosos impulsos, eh, del, del Bill Parnet, eh, pero, 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 pero que es así, no, efectivamente coincide con Beigil, pero, siempre habrá alguna coletilla de jugadores, con cierto nombre y cierto peso en el top 100 mundial, por ejemplo, que a lo mejor no entran en Beigil, sí, y sobre todo, hay que pensar, mirar al, al, en este caso, al European Tour, a Kenia, sí, sí, a qué estrellas, o jugadores de renombre, sí, sí, más o bien, más o menos bien colocados, que por supuesto no tienen tarjeta de Beigil y no van a jugar en Beigil, pueden llevarse a Tailandia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estoy hablando del, a ver, por poner un nombre, que siempre acudimos a él, pobrecillo, un Bisberger de la vida. Sí, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo, sí, sí, sí. ¿Sabes? Bisberger de la vida, que normalmente no va a tener acceso a Beigil, bueno, pues, pues, a Kenia tampoco va a ir Bisberger seguramente, ¿no? seguro que no. Digo, para entendernos, ¿no?, de qué tipo de perfil de jugadores que vamos a hablar, jugadores que normalmente no van a estar en Kenia nunca, pero que tampoco tienen entrada en Beigil, y entonces dices, bueno, yo te doy un fijo, ¿te vienes para Tailandia? Claro. Evidentemente Bisberger no te va a costar lo que te cuesta Dustin Johnson. Claro, lógicamente. Sí, o mira, un jugador que está de moda, que ha ganado esta semana, Nikolaj Hjogar, por ejemplo. Por ejemplo, los hermanos Hjogar, en un momento dado, no pueden estar allí con un fijo, tracatrá, tracatrá, claro, bueno, al final vas sumando este tipo de jugadores, top 100 mundial, sí, y te puedes apañar un torneo, desde luego, más potente que la Kenia, más potente que Kenia. Que la Kenia, que la Kenia, en la Kenia hace frío, sí, efectivamente, mucho más potente que Kenia. Claro, entonces, bueno, pues puede ser una salida para jugadores tipo Arnaus, que en un momento dicen, bueno, me juego esa carta, sí, sí, para intentar sumar más puntos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es un escenario bastante posible, así de claro, que pueda darse y que podamos ver a Arnaus allí, hay que tener en cuenta además que Arnaus, desde luego, por lo menos hasta este año, creo que acababa este año, el acuerdo, también está patrocinado por Gol Saudí, o sea, que no tendría ningún problema para jugar en Tailandia si él quisiera, así que, bueno, vamos a ver, porque va a ser bonita también, ¿no? Esa carrera final de Adri por meterse, ¿no? ¿Por qué no? En el Máster de Augusta. Un Tomás Pieters, no sé si Pieters, hasta qué punto, sinceramente, no sé ahora mismo qué, o sea, cómo está ahora mismo él en cuestión de derechos en el PGA Tour, Yo diría que no tiene tarjeta del PGA Tour. Yo diría que tampoco, ¿no? Pues un Lee Westwood, mismamente, ¿eh? Sí. Aunque Lee Westwood, Lee Westwood, no sé si podrá jugar. Lee Westwood sí tiene tarjeta del PGA Tour, sí, sí, sí. Lee Westwood sí la tiene por, bueno, por la temporada que hizo el año pasado, básicamente, sí, sí, pero... Jugadores de este estilo, ¿no? Sí. Sí, sí, vamos a ver qué ocurre, porque va a ser interesante ese primer torneo, es el primer torneo, ¿verdad, de las Internacional Series, ¿no? Sí, 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 de las series nuevas. Bueno, pues vamos a ver, en cualquier caso, que otra gran semana de Arnaus, ayer teníamos la oportunidad, nada, de intercambiarnos un mensaje con Arnaus al acabar el torneo, y estaba muy contento, estaba realmente contento, decía que se llevaban muchas cosas positivas de esta semana, que ha dado varios pasos hacia adelante, y que bueno, y que a ver, a ver qué ocurre, ¿no? Esta semana con Raz al-Kaima, en un campo que le gusta mucho. Otro detalle, David, que yo quería comentar... Por cierto, por cierto, Rafa Cabrera Bello es otro de los que jugó en Arabia, y ahora también va a estar en esta segunda cita en Raz al-Kaima. Ajá, pues buen arsenal de la Armada, para la segunda cita de Raz al-Kaima. Te decía que, no sé si a ti te, bueno, si te quedaste tú con la misma sensación, pero yo desde luego tengo que comentarlo, porque después de seguir, pues durante muchas horas, ¿no? La retransmisión, en la que evidentemente estuvo en muchas horas Adri Arnaus, porque ha estado toda la semana arriba, entonces se le ha podido ver mucho, me ha gustado mucho la pareja que forma con su Cadi, con Xavi Gorospe. Me ha gustado mucho la manera de desenvolverse de Xavi Gorospe en el campo, y lo digo porque, o sea, y destaco especialmente a Xavi Gorospe porque no es un Cadi profesional, porque es muy joven, porque empezó, como quien dice, el año pasado precisamente con Arnaus a mitad de temporada, y al final y al cabo es un jugador profesional, o sea, que no es un jugador que haya pasado por el Challenge haciendo de Cadi, o que haya pasado por el Alps, o que tenga grandes experiencias como Cadi, y sin embargo, a mí me ha gustado mucho cómo se ha desenvuelto en el campo, en una situación complicada, se le veía muy tranquilo, transmitía mucha seguridad a Arnaus, no es fácil, cuando no tienes esa experiencia, cuando no te has visto también. Y cuando sopla ese viento, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y cuando sopla ese viento. Que es terrible, ¿no? Que es terrible, porque de repente, ante un mismo golpe, te encuentras con varias opciones para manejar precisamente ese viento, ¿no? O para tratar de manejarlo, ¿no? Sí. O de buscar la mejor manera de manejarlo, ¿no? Eso es. Sí, 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 estoy muy de acuerdo, ¿no? Realmente, nunca es fácil subirse a un tren en marcha, como hizo él, ¿no? Entrar a formar parte del equipo de un jugador como Adri Arnaus, a mitad de una temporada y demás, pero bueno, ellos, primero, saben mucho de golf, porque, como bien has dicho, eres jugador de golf, y luego vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y bueno, y lo que nos comentaba Adri también en esta gira del desierto, en la que hemos estado con ellos, pues que se lo pasa muy bien con él, que hay una... que han... Eso también es muy importante para un jugador, ¿no? Al final, ¿no? Lo que ocurre... Fuera del campo, ¿no? Lo bien que te comunicas dentro del campo, que evidentemente hay una gran sintonía, y que luego, pues también te lo pases bien con él, y... Y... En fin, que haya esa sintonía, básicamente. Bueno, pues que ahí está, por llamarlo de alguna manera, Otro Cádiz español, ¿no? Otro Cádiz español abriendo ese paso ahí. Otro Cádiz español, y ojo, otro Cádiz vasco, que es curioso, que es curioso, es que hay muchos y muy buenos, muchos Cádiz vascos y muy buenos, y oye, y este, pues ahí, ahí está, y a mí desde luego me gusta mucho la capacidad, que tiene para quitarle dudas de la cabeza a Arnaus. Después acertarán o no acertarán con el golpe, porque evidentemente, y en situaciones como la de ayer, no es nada fácil, pero sobre todo es la seguridad, ¿no? Que se transmite. Que... Que te decía David, que bueno, que esto es todo lo que nos deja el terremoto Arnaus, ¿no? Que siempre es como un terremoto ahí, que está todo el mundo pendiente de cuándo realmente va a terminar, ¿no? De derribar todas las piezas, pero ahí está, ahí sigue, y también nos deja la semana, yo creo que hay que destacarlo, David, otra gran semana, otro gran torneo de Pablo Arrazábal. Al final acabó sexto, top ten, venía de hacer muy buenos papeles en Abu Dhabi y en Dubái, en definitiva, bueno, pues un inicio fenomenal, digamos, ¿no? De la Arrazábal de temporada, después de un año 2021 que había sido muy malo. Sí, lástima que no empezaba a soplar antes el viento, el domingo, ¿verdad? Sí. Creo que lo comentaba con mucho acierto Carlos de Corral, creo que fue él, en la retransmisión de Movistar, de este domingo. Sí. Eso, ¿no? Es esta situación precisamente, ¿no? Que quizás si el viento hubiese aparecido antes, porque es verdad que empezó a soplar, digamos, en la segunda mitad de la jornada, o en la segunda mitad, mejor dicho, de la vuelta de los últimos partidos, Eso es. Ahí empezó a soplar más fuerte, ya venía soplando, ya venía soplando antes, y es cierto que a lo mejor Pablo, con un viento tan potente, toda la jornada, desde primera hora, desde primera hora, no sé, quizás hasta hubiese luchado por el triunfo, ¿no? Sí. Aunque no anduvo tan lejos, no anduvo tan lejos, porque verdaderamente fue impresionante. Mira, antes que hablábamos de la realización televisiva, también vimos mucho a Pablo, vimos bastante a Pablo, lo suficiente como para entender más o menos cómo le iba, ¿no? Sí. cuando era un jugador que realmente en ningún momento estuvo para meterse en la lucha por el triunfo, y sin embargo, hasta esos jugadores alcanzó la realización televisiva, ¿no? Sí, que tiene mérito, que tiene mérito, que tiene mérito, que hay tiempo, sobre todo demuestra que hay tiempo, ¿no? Y posibilidades de hacerlo, Hay tiempo, sí, 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 y que no es necesario sacar el minuto y medio de preparación de un jugador del golpe, y el minuto después de su reacción y su comentario con el Cádiz. Vamos a ver gol, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver golpes, y como todo eso lo estás grabando, si hay algo muy significativo de una reacción, de un algo que quieras destacar, pues, pues luego lo pones, ¿no? Repetido, no, no hay, no hay ningún problema, ¿no? Incluso a Newton, ¿no? También lo vimos muchísimo, que es un jugador absolutamente de segunda fila, del Asian Tour, bueno, pues, se le vio muchísimo, y no solo al final, que acabó tercero y lo hizo muy bien, sino también media a la vuelta, ¿no? Cuando, cuando estaba ahí. Sí, desde luego, quien estaba al mando sabía mucho de golpes. Exacto, exacto. Porque, porque realmente entendió la jornada perfectamente. Quien estuviese al mando se dio cuenta de que, con el viento que estaba soplando, las condiciones y cómo estaban las cosas, realmente, digamos que la, la, o sea, el abanico de candidatos, si no a ganar, sí, desde luego a quedar muy arriba, era muy, muy amplio, ¿no? Porque vimos golpes de Casey, vimos, vimos a mucha gente, vimos a mucha gente. Y, y lo entendió rápidamente, o sea, no se olvidó de Cameron Smith cuando, cuando metió la pata, o sea, cuando tuvo algún accidente, sino que lo mantuvo, porque, porque, porque quien estaba al mando se daba cuenta de que, un par de buenas acciones, coincidiendo con dos tropiezos por aquí y por allá, lo ponían otra vez en el, en el disparador. Bueno, y el propio Bubba Watson, ¿no? Que hizo un doble bobby en el hoyo 11. Y vemos, y vemos todo el hoyo 12. Y vimos todo el hoyo 12 de Bubba Watson. Todo. La salida, el segundo golpe, el pat de Verdi. Exactamente, ¿no? Es que estuvo muy bien. O sea, realmente él iba dos pasos por delante, ¿no? Exacto. Y no dos pasos por detrás como suele ocurrir. Exacto. Muchas veces. Lo entendió, lo entendió realmente bien, O sea, que, que, que bueno, que desde luego Greg Norman debe estar contento con lo que, con lo que se ha visto en esta semana, ¿no? En el, en el saudí internacional. Desde luego es un, es un respaldo, ¿no? Al, al proyecto. Bueno, realmente es, es un poco azar, ¿no? Pero, pero evidentemente, oye, ha salido en todos lados, ¿no? Ese, ese pad de Harold Barner III y lo emocionante que estuvo la semana, con Dustin Johnson arriba, con Tommy Fleetwood arriba, Cameron Smith, o sea, jugadores de, de muchísimo peso, ¿no? El mismo Bubba Watson, en definitiva, y, y pilares, entre comillas, pilares que, que tienen que ser de ese, de ese nuevo proyecto, ¿no? Del, del, del saudí, ¿no? Repasamos, repasamos el resto de, de torneos y nos metemos en, en materia ya con, con el tema saudí. Ve preparando, ve preparando la, la, la canción. La sintonía de entrada. Ras, Ras Alcaimá, eh, Victoria, bueno, aquí hay un nombre propio por encima de todos, evidentemente, ¿no? Que es el de, Nicolai, Giogar, y casi, si, si nos quedamos solo con una parte, con Giogar, ¿no? Con los Giogar, con los gemelos daneses, en este caso con Nicolai, porque, madre mía, este jugador. Alejandro, una curiosidad, antes de nada, ¿te acuerdas del, compañero periodista danés, ¿no? Sí. Muchas veces, hay un par de ellos, ¿no? Que, siempre les vemos siguiendo los torneos. Que son de una radio danesa, ¿no? Son de una radio danesa, Que hacen un trabajo muy curioso y muy, muy completito, ¿no? Realmente, es, es curioso verlos trabajar, ¿eh? Sí. Bueno, pues uno de ellos, concretamente, el que estaba en el Dubai Desert Classic, charlando un día, le pedí que me pronunciase exactamente en danés el apellido de los hermanos, que nosotros le llamamos Giogar. Claro. Sí, sí, nosotros le decimos Giogar, que en el fondo es como una inglesización, si eso existiera, ¿no? Anglis, ¿cómo se diga? Sí, sí, como lo pronuncian los ingleses, una pronunciación, sí, Muy británica, anglosajona, eso es, anglosajona, que no me salía, exacto. Bueno, pues, ¿te vas a creer que se me ha olvidado? Estaba muy emocionado, porque digo, a ver, a ver cómo es. más o menos te voy a dar el sonido, te voy a dar el sonido, pero me acuerdo que cuando me lo dijo, me sorprendió un poco, me sorprendió un poco, él a su vez se rió, porque dijo, sí, sí, no es la opinión que me pasa, lo han preguntado a periodistas británicos, en fin, de todo tipo, y realmente se sorprenden de ver cómo se sorprende, uy, perdón, cómo se pronuncia en danés, más o menos, era algo así como, Giogo, 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 Nicolai Giogo, pues suena más bonito, Giogo, Giogo, es curioso, ¿verdad? Sí, sí, es curioso, es curioso, sí, 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 o sea, que la doble A esa, es casi como una O, por lo menos en este caso, es como una O así, O A, más O, porque además, estuve muy pesado, diciendo, pero Giogo, sí, sí, y él me preguntaba, que sí, que sí, que no te extrañes, que, eh, muy gracioso, realmente muy gracioso, porque además, él sabía un poquito español, sabía mucho inglés, y entonces, entendía las dudas, del español o del inglés, ¿no? Claro, y entendía cómo se pronuncian las O's, o las diferentes vocales, en inglés o en español, no sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, sí, entonces él decía, sí, 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 como el sonido, de la O en español, y me decía una O en español, en una palabra, ¿entiendes? Sí, 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 Hyogo, Hyogo, Nicolai, Hyogo, una O, un poco así, como, oh, 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 pero, perdón. Vale, nosotros nos quedaremos con la anécdota, pero vamos a seguir diciendo Hyogar, ¿no? Para no volver loca a la gente. porque además es mucho más bonito, más bonito, es como más Hyogar, ¿no? O sea, como que se te llena ahí al final, Hyogo, no sé, Hyogo, suena a personaje del Señor de los Anillos, ¿no? Hyogo, personaje malo, tenebroso, tenebroso, exacto, tenebroso, algún bosque, sí, 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 Hyogo. Bueno, pues, pues nada, espectacular, que no sabemos el techo de estos chavales, y, bueno, ahora el que está pegando más fuerte es Nicolai, con lo cual, pues nos quedamos con él, aparte, lo de pegar más fuerte es literal, porque es que el chaval además la rompe, y, y desde luego. Varios, varios, varios drives en la jornada decisiva, por encima de las 360 yaglas, ¿eh? Es brutal, es brutal. Es una verdad, es un, es una verdad fuerza de la naturaleza, ¿no? Y, bueno, y un clarísimo exponente del golf moderno, ¿no? Es como la pega, ¿no? Pero vamos, yo me quedo con lo que ya hemos resaltado en, en la crónica ante el golf, ¿no? Y es ese golpe, ¿no? En el momento oportuno, ¿no? ¿Hay golpes más complicados en golf? Sí, bueno, ponemos antecedentes. Él, se complica mucho la vida, sale de líder, con, con mucha ventaja, pero enseguida pierde esa ventaja, bueno, enseguida, durante los nueve primeros foros pierde esa ventaja, y cuando realmente ya está presionado y el asunto se está poniendo feo, primero en el 13, un par cuatro corto, alcanza el green, desde el team, con un piñazo, bueno, eso, de 330 metros, se la lleva por detrás del green, ¿no? Bestial. Y luego lo bueno es que se lo que decía Harrington de ellos, ¿no? Harrington, no sé si fue en Portugal, que, bueno, que lo emparejaron el jueves y el viernes con uno de los Hyogas, y después le preguntaba, precisamente, este compañero de la radio, Vanessa, le pregunta a Harrington, ¿qué te ha parecido? Haznos una descripción, ¿cómo le ves? ¿Qué futuro? En fin. Y Harrington decía, sinceramente, es que lo tiene todo. Es que no me acuerdo ahora si jugó con Rasmus o con Nicolai, pero bueno, también hice unas gracias al respecto a eso, que no sabía si iba jugando con Nicolai o con Rasmus o con quién. Y dice, si es que lo tienen todo, lo tienen todo, porque no es que le peguen muy fuerte, es que están muy bien trabajados estos muchachos, muy bien trabajados, son unos grandes currantes y se nota, eso es lo que decía Harrington, se nota lo trabajado que tienen su golf, ¿por qué? Pues por el juego corto, por ejemplo, un juego corto muy eficiente, en fin, pad, lo bien que patean en un momento dado. Y la cabeza que tienen, es que se les ve con una mentalidad muy hecha, muy hecha, ¿no? Como si llevaran mucho tiempo. y evidentemente, evidentemente esto no era un mayor, pero lo que estábamos contando, ¿no? Él en el 13 comienza a remontar, ¿no? Con un verde manual, ¿no? Alcanzando el green de uno en un par 4 corto, pero es que luego en el 14 par 5, falla la salida, y la falla bien fallada por la izquierda, y desde una situación que siempre es muy complicada, es decir, desde la tierra, el desierto, ¿no? Esta arena que no es un bánker, pero bueno, que vemos tanto, ¿no? En la gira del desierto, En Dubái, en Abu Dhabi, en todos lados, ¿no? Incluso en Arabia, ¿no? También. Siempre es complicado, ¿no? Acertar ahí con la yema del palo. Sí, exactamente, ¿no? Y pega un tirazo de escándalo, de escándalo. Estaba a 230 metros del hoyo, ¿eh? 230 metros del hierro. Fuera de posición, ¿eh? Fuera de posición. Fuera de posición, y desde la venita esa, ¿no? Que nunca terminas de estar absolutamente seguro de qué va a pasar, ¿no? Y qué tiene debajo la bola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, bueno, se deja una opción de Eagle, que además convierte en el de dos metros y pico, y ahí, ¿no? Ahí gana realmente el torneo, vuelve a ganar otra vez el torneo, y creo que al final lo que nos demuestra es que el de qué pasta están hechos, ¿no? O sea, que en el momento de la presión, lo dicho, ¿no? Lo dicho y lo que hemos escrito ya también, ¿no? Ese tipo de golpe, a lo mejor el jueves, ¿eh? Lo pueden dar muchos jugadores, ¿eh? exacto. Porque hemos visto golpes de una dificultad extrema, o de una dificultad mayor que ese en un momento dado, ¿no? Lo difícil es darlo el domingo jugándote la victoria, eso es lo complicado, eso es lo que distingue, ¿no? Lo que diferencia. Exactamente. Sí, 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 pues vamos a ver, ¿no? Hasta dónde, hasta dónde llegan los hermanos, y vamos a ver hasta dónde llega Nicolai, ¿no? Por lo pronto, sí, ahora mismo es carne de cañón de meterse en el Máster de Augusta, tiene todavía, ¿no? Tiene todavía que sumar, tiene que hacerlo bien, pero desde luego está enfiladito, ¿no? Para meterse y desde luego, a ver. Nos estalla la cabeza, ¿eh? Viendo estos números. que son muy jóvenes, es que son muy jóvenes. Son muy jóvenes, es que tienen 20 años, en marzo me parece que cumplen 21, sí, y eso te estalla la cabeza, ¿no? Porque entre los dos suman cinco victorias, a los pobres les ha caído el muerto encima de que siempre vamos a ir haciendo números, comparándolos, sí, 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 es verdad. Comparándolos y sumándolos, En pareja, y dice, bueno, y a mí, ¿por qué no me hace usted los números como a todo el mundo? Pero bueno, yo creo que es normal, ¿no? Que lo hagamos, y es especial, ¿no? Que dos chavales que tienen 20 años, dos gemelos, sumen ya cinco victorias en el circuito europeo. Es impresionante. Tres Rasmus, dos Nicolai, y bueno, luego hay una pequeña maldición que no deja de ser curiosísima, y es que cuando uno lo hace muy bien, cuando coincide en un torneo, que no siempre coinciden, aunque lo hacen muchas veces, todavía, fíjate, estoy hablando de la primera división, o sea, del circuito europeo, cuando coinciden en un torneo, todavía nunca, nunca han acabado los dos en el top ten. Es curioso, sí, sí, es curioso. Ayer parecía que iba a romperse esa maldición, porque Nicolai salía al líder destacado, y Rasmus salía, me parece que un décimo, y ahí, a las puertas del top ten, pero no, Rasmus lo hizo bastante mal, para una ronda de golf donde se hicieron muchos derbis, y acabó fuera, ¿no? Es una cosa curiosísima. Sí, puede ser una lectura sencilla, pero igual es que al final, oye, esas cosas influyen, ¿no? El estar pendiente de lo que puede hacer tu hermano, si está para ganar, ¿no? Igual te hace perder un poco de concentración, no sé, no lo sé, si les pasará eso. Pero es muy curioso, teniendo en cuenta de quiénes, de que estamos hablando de unos jugadores, que ya han demostrado su calidad, es decir, que eso lo vamos a ver, vamos a ver a los, incluso veremos a los dos hermanos, luchando por la victoria en un torneo, quizá, ¿no? Seguramente. Seguro. Sería lo lógico. Sería lo lógico. Tienen 20 años. Sí, sería lo lógico, con lo buenos que son, la trayectoria que llevan, y la capacidad que tienen para ganar, lo normal es que antes o después, en un domingo, nos lo encontremos en el partido estelar, peleando por ganar. Sí, exactamente. Uno en el partido estelar y otro en el anterior, vamos. Es que eso va a ocurrir. Estoy absolutamente convencido. Pero de momento, ni ha ocurrido, ni se acerca. Es decir, que cuando a uno le va bien, al otro, mínimo, no le va tan bien, ¿no? De hecho, muchas veces hasta falla el corte, el otro, ¿no? En esta ocasión no ha ocurrido así, y bueno, pues nada, seguiremos esperando. De momento, maldición. Gran torneo también de Adriano Taegui, David, tercero, como siempre decimos con Adrián, ¿no? A la chita callando, sumando, recogiendo por aquí, recogiendo por allá, una semana completa, y bueno, y un espaldarazo también en la resta de Dubái, para Adrián. Pues mira, Alejandro, lo que comentamos un poco cuando volvimos de Abu Dhabi, vamos a dejar a Adrián ahí, a su bola, a su ritmo, porque al final una de sus grandes virtudes es que rara vez se pone nervioso, o sea, no es un jugador que se vuelva loco con los resultados malos, o con los resultados no del todo satisfactorios. Sí, sí. Él sigue, ¿no? Él sigue y dice, bueno, tranquilo, tranquilo. Él tiene una capacidad también de encontrarle la parte buena a todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en una ronda de competición. Sí. Y no se pone nervioso, que al final es muy importante, ¿no? Tiene una mirada a largo plazo, ¿verdad? Tiene una gran mirada a medio-largo plazo. Sí, no se vuelve loco, es decir, uy, pues parece que estoy fallando todos los parts por la derecha, o parece que es que no, bueno, no va buscando soluciones o parches que muchas veces no hacen más que complicar, luego, ¿no? Sino que no, él sigue trabajando, se lo sigue corrando, trabaja muy bien los días previos, de los torneos, eso hay que decirlo también, creo que ya lo hemos dicho más de una vez de Adrián, o sea, se curran muy bien los campos, por ejemplo, y no se pone nervioso, yo es lo que destacaría, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no? De repente empiezan las cosas a salir, sobre todo un día, se marca un 63, porque le entran todos los parts, porque la bola le empieza a rodar bien, coge confianza, en fin, ahí está Adrián, efectivamente, ¿no? Pega el primer golpe sobre la mesa, y ya, ya tiene absolutamente, absolutamente, encarrilada la temporada, ¿es así? Sí, es que, la verdad es que es un jugador, Otaegui, que en cuanto tiene una buena semana de PAD, tiende a exprimirla, o sea, sabe sacarle todo el jugo, a una buena semana de PAD, ¿no? Su juego largo es muy estable, rara vez vemos a Adrián con grandes problemas, ¿no? de Tía Green, ¿no? No es, evidentemente, el mayor pegador del planeta, ni mucho menos, está de la media hacia abajo, en cuanto a pegada, pero, sí es un jugador que se mete en pocos problemas desde el T, con lo cual, en cuanto tiene una semana brillante en los Green, ha entendido bien los Green, y está pateando bien, la verdad es que es capaz de hacer muchos verdes, y estar arriba en los torneos, y son las que aprovecha él, Son esas semanas que aprovecha, pues para, para seguir sumando, ¿no? Es un valor seguro absoluto del Golfo Español en el circuito europeo, y ahí lo va demostrando, ¿no? Vamos a ver qué hace este año, Año tras año, año tras año, además, es que ahí está, Sí, sí, exactamente, ¿no? Y después ya, por terminar con Russell Kaimá, Jordan Smith, ¿no? Que da la sensación de que ha empezado este año dando un paso hacia adelante, ¿no? Ya hizo un muy buen torneo en Dubái, estoy hablando de memoria, pero creo que en Abu Dhabi no estuvo mal, ¿Quién, perdona? Jordan Smith, Jordan Smith, aquí ha estado para ganar, ¿no? Es el que más ha apretado, digamos, a Nicolai Hyogar, y bueno, que le vimos jugar en Dubái con Sergio García, que compartieron ronda, y desde luego, bueno, es que es un jugador del que también hemos hablado aquí, ¿no? En esta bola provisional más de una vez, es un jugador que, desde el punto de vista del talento y de sus virtudes, da la sensación de que tiene más potencial del que todavía ha demostrado, a día de hoy, ¿no? Como jugador. Completamente, es un jugador que, que de hecho, a mí me recordaba, bueno, pues cuando despuntó, ¿no? Y, bueno, obtuvo aquella primera victoria y demás, con cierto perfil, más o menos similar al de, Thierryl Hatton, ¿no? Sí, muy de acuerdo, sí, es verdad. Incluso físicamente, o sea, por complexión, Por complexión, creo que Hatton es todavía un poquito más achaparrado y fuertote, ¿no? Exacto. Que Jordan Smith. Pero bueno, más o menos, responde al mismo perfil, ¿no? Y luego es un jugador que en ese sentido se parecen mucho de lo buenos que son con los hierros, ¿no? Exacto. Esos hierros teledirigidos, bueno, pero uno ha llegado donde ha llegado, que es enorme lo que está haciendo Hatton con su carrera, y otro se quedó, se quedó ahí. Son además más o menos de una generación muy muy parecida, yo creo que se sacan un año, o así, quizá son hasta el mismo año, no me atrevería a decirte, pero por ahí, por ahí andan. ¿Quieres que lo mire? ¿Quieres que lo mire? No, lo voy mirando yo, lo voy mirando yo si te parece, y sigues tú con el comentario de Jordan Smith, ¿no? Me comentabas, David, que es un jugador que tú por lo menos le ves apuntar muy bien, que tiene esa virtud, de apuntar bien, que no es tan sencillo para dejarla cerca. bueno, esto de apuntar bien, a veces lo hablas con los golfistas, con los que saben más, y como que te miran como diciendo, pero ¿de qué estás hablando? Bueno, pero todos apuntamos bien, pero no es verdad, no es verdad. Hay jugadores que apuntan mejor que otros, esto es así, es como el que cuando vas a, hay gente que, en fin, no me voy a liar, hay gente que tiene mejor puntería que otros. Claro, más ojo, sí, es así. No tiene más misterio. Y luego es verdad, es verdad que en el golf entran luego otros factores, no es solo apuntar, sino que hay que ver dónde tiene que picar la bola, si hay viento o no hay viento, cómo va a recibir ese green, si tiene que picar en pendiente, cuesta abajo o cuesta arriba, pero nos entendemos, hay jugadores que apuntan mejor que otros, es que lo tengo clarísimo. igual que hay personas que tienen más ojo y mejor memoria para las edades, y otros que son un auténtico desastre, y desde luego tú eres de los que tiene ojo. Pero efectivamente son prácticamente del mismo año, del 92, se llevan un año, del 92, es Jordan Smith, y Hatton es del 91, o sea, que es un año más joven Jordan Smith que Tirell Hatton. Jordan Smith es de noviembre del 92, y Hatton es de octubre del 91. Sí, bueno, en su día, como cuando Hatton irrumpió, la misma generación, vamos, sí, como una centella, ¿no?, en el golf de élite, ¿no?, que Hatton enseguida empezó a ganar, y a hacer grandes resultados, uno detrás de otro, pues, de Jordan Smith en un momento, no, decía que como, de Hatton enseguida, le fuimos colgando la etiqueta esa de, este tipo es, hombre rider, en un momento dado, y yo recuerdo, recuerdo, de momento, de manera equivocada, está clarísimo, de colgarle la misma etiqueta a Jordan Smith, decir, oye, cuidado con este, que es que este tío, tiene mucho golf, es que empezó muy fuerte, sí, sí, es que empezó muy fuerte, Jordan Smith. Vino a más muy rápido, o sea, ganó, ¿te acuerdas que ganó a aquel, uno de los circuitos satélites, cuál es el? Sí, el Euro Pro Tour, el Euro Pro Tour. El Euro Pro Tour es el británico, ¿no? Sí, el británico. Ese es el que ganó, que tenía la final aquí en Almería, ¿no? Exactamente, ese mismo, ese mismo fue el que ganó, además ganó como ganando, no sé si tres o cuatro torneos ese año, sí, exacto. Exactamente, y luego pues me parece que a través del Challenge, también, vamos, le costó nada y menos, Nada, 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 llegó muy rápido. Un año, un año. Sí, ganó dos torneos en el Challenge, de hecho, ganó dos torneos en 2016 en el Challenge, y en 2017 ya estaba en European Tour, y ganó, en su primer año en European Tour, ganó el Porsche European Open en el desempate a Alexander Levy, o sea, llevaba una carrera vertiginosa, o sea, en 2017 ya era ganador del European Tour. Exacto, ¿no? Pues, bueno, llevaba esa carrera, ¿no? Bueno, siempre lo decimos, ¿no? Hablando de, de todo tipo de, de jugadores, ¿no? Que cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Vamos a ver si, si a Jordan Smith le va llegando el suyo, ¿no? Y yo siempre miro estas cosas en, claro, el Riders, ¿no? No lo puedo evitar. Claro. Y todo lo que sea, tener a jugadores, bueno, todavía tiene 29 años, ¿no? Ahí, y ahí, bueno, opositando, ¿no? Sí. Pues, pues es muy importante para el equipo europeo, que, que nunca, nunca anda tan sobrado como los americanos, ¿no? De, de efectivos, ¿no? O de jugadores, ¿no? puedan rendir, ¿no? A alto nivel en ese tipo de, de, o sea, en una competición como la Ryder Cup. Sí. Y ahora, David, si te parece, yo creo que ha llegado el momento, el momento de pasar a la, a la sección, a la sección Superliga, Super League Golf, de Greg Norman, para contar, pues, algunas novedades, después ya rematamos con el resto de torneos de la, de la semana, pero, pero ya, ya va llegando ese, ese momento, así que, eso es, vamos con la sintonía. Que a la deriva me lleva, que, que maneja mi barca, que a la deriva me lleva, que maneja mi barca, que a la deriva, que a mí me lleva, impresionante, un sentimiento extraordinario. El que sí o se puede mejorar mucho. Yo lo veo, lo veo con alma, es una sintonía con alma, la verdad, que, que, bueno, ¿qué podemos contar de la Superliga de Golf, que ya no se sepa, o que, o que todavía, perdón, no, no se sepa, o no se ha dicho? Bueno, la principal novedad, la noticia, que, que podemos adelantar. Por cierto, por cierto, antes de nada, Alejandro, que esta canción en Eurovisión, acabó en última posición. Injustamente. Yo no he visto una mayor injusticia, en, en la historia de la, de la televisión, y de los concursos musicales, o como se le llame a Eurovisión. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es una, una, bueno, una mancha, una mancha que tiene. No supieron entenderlo, no supieron entenderlo. Es una mega canción, mega canción. Que, bueno, lo dicho, que, que, que podemos contar, bueno, la noticia, la noticia, y vaya, vaya por delante. Muchos estarán pensando, bueno, esto cuándo va a ponerse en marcha, cuándo tal, parece, todo apunta a 2023. Bueno, pues no. O sea, la idea, la idea ahora mismo del grupo Golf Saudí, y de esta Superliga, es hacer ya el primer torneo por escuderías en verano. En verano. No se sabe exactamente cuánto. Si julio, agosto, seguramente sería agosto. Finales de julio, principios de agosto. Es decir, una vez hayan pasado los medios, para, bueno, no entrar en conflicto, evidentemente, con los medios, y sobre todo, pues para poder llevarte a los jugadores que se quieren llevar, ¿no? A jugadores importantes. Sería una primera prueba. No estamos diciendo que vaya a empezar ya el proyecto de la Superliga, sino una primera prueba, un primer torneo, digamos, experimental, para que la gente, pues, se haga el formato, vea cómo funciona, vea cómo va esto de las escuderías, de los equipos de cuatro jugadores, pero esa es la idea. ¿Es complicado? Complicadísimo. No es nada fácil, Yo creo que, yo creo, Alejandro, que es una, bueno, es una notición lo que estás contando ahora mismo, porque, porque, en base a eso, va a pivotar buena parte el futuro del golf de alta competición mundial en los próximos años. es así, ¿no? O sea, cuando empiece y de qué manera empiece este nuevo formato, esta nueva competición, etcétera, es importantísimo. Entre otras cosas, porque, como comentábamos, ¿no? En la última bola provisional, son muchos jugadores que están esperando ese momento de, la orden de, ¿cuándo hay que dar el paso al frente, ¿no? ¿Cuándo hay que realmente ya decida, ya que estamos? Pues, ese será el momento, ¿no? Y yo matizaría también, o sea, bueno, ya lo has hecho tú, ¿no? No hay absoluta seguridad de que eso vaya a ocurrir, no, pero el hecho de que estén en sus planes, ¿eh? La acción de arrancar en verano, ya dice muchas cosas, ¿no? O sea, es que te está dando información a raudales, en realidad. Bueno, lo que dice David, efectivamente, es que van muy en serio, o sea, que esto va para adelante, que no, que no es ninguna broma, que esto no es una tentativa, que no es, vamos a ver qué podemos montar, no, no, están ya en fase de ejecución de la idea. Toda la parte de tentativa, digamos, que fue en 2021, ¿no? Sí. Que ahí sí se quedó, bueno, lo podemos recordar rápidamente, ¿no? Sí, sí. El tiempo pasa muy rápido, pero, bueno, cuando salieron prácticamente a la vez Phil Mickelson, Bruce Coetka, que luego se bajó del tren, Sí. Dustin Johnson también, dejándose querer, y algo más que dejándose querer, y sin embargo, ese fuego lo apagaron rápidamente Tiger Woods y Rory McIlroy, con sendas ruedas de prensa. Así es. Días más tarde, en los que ellos se bajaron de ese barco, ¿no? Sí, rechazaban la propuesta directamente. Exactamente, Entonces, llegamos como que todo se aplacó ahí y se quedó, bueno, eso lo llamamos, lo podemos llamar a día de hoy ya tentativa, ¿no? Sí. Pero esto ya no es una tentativa, Alejandro, ¿no? No, esto no es una tentativa, esto es jugadores que ya se han comprometido, no hay nada firmado, no hay nada firmado, porque, como bien explicabas también tú, David, el jueves pasado, en la bola provisional, aquí nadie va a firmar... Estas tentas de unas condiciones, ¿no? O sea, Exactamente, hay unos acuerdos verbales, Y apretones de manos, pero aquí nadie va a firmar nada hasta que no se vea realmente el proyecto sobre la mesa con muchos jugadores, ¿no? O con un buen número de jugadores que vista el proyecto y que digas, venga, ahora sí, vamos al lío, ¿no? Y firmamos todos, ¿no? Pero sí que hay acuerdos. Entonces, la idea ahora mismo de Greg Norman y de Gol Saudí es, vamos a hacer el primer torneo, que el mundo lo vea, que vea realmente de qué va esto de las escuderías y estamos convencidos que con nuestra capacidad de organización, con los jugadores que vamos a traer, con la realización televisiva, con la modernización que quieren traer, que quieren llevar a cabo en cuanto a las plataformas para poder ver estos torneos. En definitiva, que una vez se vea el primer torneo, van a ser otros muchos jugadores los que digan, oye, pues esto no está nada mal. Están convencidos de ello, de que cuando lo vean otros jugadores que ahora mismo son reticentes o no están convencidos, les va a gustar la idea. Entonces, por eso quieren cuanto antes sacar ese primer torneo y confían, esperan, desean que sea en verano, en agosto, fundamentalmente, cuando quieren hacerlo. Insistimos, hay muchas complicaciones para que realmente en agosto pueda haber un primer torneo de esta Superliga, este primer ensayo con picadores, por decirlo de alguna manera, o esta primera corrida con picadores. ¿Por qué? Pues porque hay que arreglar muchas cosas, ¿no? Hay que arreglar el asunto del PGA Tour, a ver cómo quedan los jugadores con el PGA Tour, hasta dónde llega realmente la postura del circuito americano, hay que arreglar las cosas con el European Tour, hay que ver realmente hasta qué punto implica estos contratos que están acordando los jugadores, ¿no? Por ejemplo, lo comentábamos, esa oferta, ese ofertón que hay sobre la mesa de Bryson de Chambó de más de 130 millones de dólares es por varios años, obviamente, ¿no? Eso lo tenemos... Exactamente. En ese sentido hay que hacer un... Sí. O yo debería hacer una pequeña fe de ratas, Alejandro. Y yo, sí, 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 los dos. Porque nos referíamos a esa cantidad... Acuérdate, hablando de Jan Poulter, ¿eh? y asignándole esas cantidades a un solo año, ¿no? Sí. Bueno, pues, error, 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 son... Error de edición, error de edición. Sí, 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 exactamente. Eso fue un error y corregimos ahora mismo. Esos 30 millones, por ejemplo, que le ofrecieron a Jan Poulter o esos 130 millones de dólares, hablamos de dólares, que le han ofrecido a Bryson de Chambó alrededor de 130 millones de dólares, pues no es por un año, es por varios. Seguramente, de hecho, en el asunto, en el tema de Chambó, se está hablando de 4 o 5 millones, pero claro... Años, años. Perdón, 4 o 5 años, exacto, 4 o 5 años, que, bueno, pues que más o menos, pues se pueden... Bueno, hagan el cálculo, Pero es una barbaridad de dinero. O sea, estamos hablando, David, corrígeme si me equivoco, pero de 30 y pico millones al año, ¿no? Para Bryson de Chambó en 35, más o menos, ¿no? Millones al año, a Bryson de Chambó si fuera por 4, ¿no? O sea que, que desde luego, la oferta, la oferta es brutal, ¿no? Es una burrada, ¿no? Yo todavía recuerdo aquel primer contrato bestial que firmó, ya no voy a hablar de Tiger, que es que realmente no recuerdo la cifra, pero sí recordaba uno que firmó la de Rory, ¿no? 125 por 5 años fueron, ¿no? Algo así, ¿no? Yo creo que sí, fueron con Nike, ¿no? Fueron 125 por 5 años a 25 millones por año. Es lo que, es lo que yo recuerdo, desde luego, ¿no? Del contrato de Rory, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Lo que supone este contrato de Bryson de Chambó, Solo por jugar, o sea, esto es por participar, digamos, ¿no? Por, por, por meterte en esta, en esta liga, ¿no? De, de escuderías. Después, los torneos tienen unas bolsas de premios muy grandes, ¿eh? Van a ser bolsas de premios, se está hablando de unos 20 millones de dólares, con lo cual, háganse una idea, o sea, que un jugador que le vaya más o menos bien en este circuito, pues puede ganar un auténtico pastizal, ¿no? Entonces, por ahí están yendo los tiros. ¿Cuál es el problema? David, lo que decíamos, ¿no? Que quedan muchas cosas por aclarar, ¿no? Queda por aclarar, pues esto, lo que hemos dicho, Que qué medidas va a tomar el PGA Tour, queda por aclarar qué pasa con el ranking mundial. Es que eso es fundamental en toda esta película, ¿no? ¿Qué ocurre con el ranking mundial? Porque recordemos que los torneos van a ser de tres días y sin corte. Que sí, que va a haber una clasificación individual, pero de tres días, sin corte, y reducidos a 60 jugadores, cerrados, es decir, sin la posibilidad de que entre nadie, vamos a ver cómo valora eso el ranking mundial. Vamos a ver realmente cuántos puntos se le dan a estos torneos, porque eso va a ser decisivo a la hora de que las grandes estrellas digan, bueno, a ver si me voy a meter en este embolado, por decirlo de alguna manera, en esta Superliga, y ahora voy a empezar a ganar menos puntos de ranking mundial, y eso se va a hacer que yo me resienta en el ranking, y por tanto tenga más problemas para entrar en los grandes, ¿no? Entonces, hay muchas nebulosas ahí que todavía quedan por disipar, está claro. Bueno, antes de nada, una puntualización, Alejandro, para hacernos aún mayor idea de las cantidades de las que estamos hablando. Rory McIlroy, y estamos hablando de Rory McIlroy, ¿no? Un jugador que no solo es un gran jugador de gol, sino todo el carisma, ¿no? Que una marca, digamos, ficha también cuando firma un contacto con este tipo de deportistas, ¿no? Eran efectivamente 100 millones por 10 años, ¿eh? O sea, estamos hablando de que en el caso de Bryson de Chamó podrían ser 3, 4, 5 años, bueno, pues cantidades superiores a las de Rory que firmaba por 10 años, o sea, para que veamos un poco es bestial, ¿no? Es que es el doble, ¿no? Es que es el doble, sencillamente, o más del doble, ¿no? Sí, bueno, pues claro, aquí, perfecto, para ver exactamente la dimensión y después, otra de las cuestiones aquí, David, que queda por saber es a qué va a obligar a los jugadores, queda por saber, más o menos lo saben, ¿no? Pero al final todo esto hay que ponerlo por escrito muy claramente, ¿no? Que es, vale, yo te compro porque al final te están comprando, ¿no? Esto es como el que compra un jugador un equipo de fútbol, ¿no? O un equipo de baloncesto, ¿no? Yo te compro, te estoy pagando un salario porque participes en mi liga y hay que ver a qué corresponde todo esto, ¿no? ¿Qué cesión tienen que hacer los jugadores, ¿no? Por ejemplo, se está hablando de la posibilidad de que tengan que ceder todos sus derechos de imagen, Esa es una opción que está sobre la mesa y que podría ocurrir también, ¿no? En un momento dado, ¿no? Claro. No sé, nos iremos enterando, pero hay que pensar, por ejemplo, lo que ocurre en la NBA, ¿no? O sea, cuando tú entras, digamos, en la selva NBA, entras con todas sus consecuencias, ¿no? Hemos visto grandes nombres de jugadores en la NBA, son deportes distintos, es verdad, ¿no? Pero para, bueno, para hacer una comparación, para entender un poco más en este sentido, ¿no? Como hemos visto a grandísimos jugadores con una trayectoria brutal en el baloncesto, ¿cómo eran? Utilizas como moneda de cambio en la NBA, ¿no? O sea, tú cuando entras ahí sabes que hay unas condiciones, ¿no? Y que ahí no se puede piar demasiado, ¿no? O sea, bueno, porque ha cedido, porque ha cedido por las bestiales cantidades de dinero que se cobran allí, bueno, ha cedido una serie de derechos entre comillas, vamos a decirlo así. Sí, 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 bueno, pero sí. Tanto ha cedido que muchas veces un jugador ni siquiera puede decidir dónde quiere jugar, ¿no? Bueno, es que no puede, de hecho, es que en la NBA si te dicen que has entrado dentro de un traspaso y que te vas a Milwaukee, es que te vas a Milwaukee, no te queda otra, o sea, que... Exactamente, aunque tú no quieras, ¿no? Te llames como te llames, ¿no? Sí, es tremendo, ¿no? Bueno, pues evidentemente nadie va a pagar esas cantidades por nada, o por tu cara bonita o porque juegas muy bien al gol, no, te van a exigir mucho. Claro. Vamos a empezar por ahí porque tampoco conocemos ni podemos... al detalle, ¿no? Pero ya lo puede dar todo el mundo por hecho, evidentemente, ¿no? qué condiciones leoninas van a firmar los jugadores a cambio, claro, de esas cantidades. Claro, porque además hay que hacerlo rentable, David, es que lo hemos dicho aquí también, ¿no? Es que al final este proyecto fundamentalmente tiene que ser rentable y para ser rentable, pues evidentemente las escuderías y la Superliga de golf tiene que encontrar la manera de garantizarse unos recursos económicos, ¿no? y unos ingresos, ¿no? Entonces, pues claro, evidentemente, si manejan ellos, por ejemplo, todo el tema de patrocinadores, pues será más fácil que vayan ingresando dinero como ocurre, por ejemplo, un equipo de la NBA, ¿no? Pero... Exacto. Hay un apartado aquí, Alejandro, no tiene exactamente que ver con esto, pero sí con algo de lo que has hablado hace unos minutos, que creo que va a ser decisivo y sobre todo muy importante, sí, decisivo, vamos, básicamente, y es, me encantaría saber si realmente Greg Norman, o quien sea, ¿no? De la parte del Golf Saudi, han comenzado ya a hablar con los mellos, es decir, Royal Anansian, Usga, PGA de América y Augusta Nacional. Porque yo creo que ahí, o sea, en este asunto va a estar buena parte de la solución o buena parte del éxito y de lo que ocurre, de lo que vaya a ocurrir. Claro, éxito o fracaso, del éxito o fracaso. Exactamente, tú mismo has comentado antes, ¿cómo realmente va a contabilizar para el ranking mundial unos torneos que son de tres días, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo realmente va a comportarse o va a aportarse el ranking mundial que básicamente está dominado por el PGA Tour y fundamentalmente el European Tour? Vale, bueno, al final aquí el problema que hay del que hemos hablado siempre es que los de Chambó, los Dustin Johnson, en fin, todos los grandes jugadores que no estén ya en su etapa final, en la etapa final de su carrera, siempre van a poner esa condición, oye, arreglámelo de los mellos, ¿no? Claro, yo los mellos los quiero seguir jugando. Exactamente, y si no tengo puntos de arranque mundial o no los suficientes, a ver qué pasa aquí. Claro. Entonces, para mí es muy importante, yo pondría la mano en el fuego a que esas conversaciones ya llevan tiempo produciéndose, estoy convencido de que el Golf Saudi ha tenido que hablar ya, o si no lo ha hecho lo tendrá que hacer, con Royal Anansien, Usga, PGA de América y Augusta Nacional. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera también pueden encontrar un modo de que puntúen. ¿Por qué? Porque a los mellos no les interesa que varios de los mejores jugadores del mundo no puedan asistir a sus citas. Esto es así, ¿no? Claro. Pero tengo mucha curiosidad por ver cómo se comporta la Usga, cómo se comportan, ¿no? Y si van a ir todos a una, si van a ir todos a una o cada uno va a negociar su parte de una manera particular. ¿Te refieres, por ejemplo, al hecho de que, a ver, en el Máster de Augusta, por ejemplo, una de las exenciones para entrar en el Máster de Augusta, aunque es invitacional, evidentemente, si el Máster no quiere invitar a alguien, no lo invita, pero bueno, hay unas exenciones, una manera de clasificarte para el Máster y una de ellas, por ejemplo, es los 30 primeros de la FedExCup. Es decir, todos los que juegan la final de la FedExCup del circuito americano, del PGA Tour, se meten en el Máster. Bueno, pues tú lo que estás hablando es a ver hasta qué punto Greg Norman está negociando con Augusta para decir, oye, que los 25 primeros del ranking de la Super League Golf entran en el Máster de Augusta. Exactamente. Es una manera de verlo. Sí. Muy gráfica. Tú lo has dicho, ¿no? Es decir, tú puedes negociar paralelamente, decir, vale, si me voy a estrellar contra el ranking mundial, porque realmente hay problemas, ¿no? Para puntuar, digamos, mis torneos. Me van a poner zancadillas además y tal, sí. Exactamente. Y mi nuevo formato, bueno, pues yo voy a negociar directamente con la raíz de todo, que son los que organizan los medios. Y digo, oye, vamos a ver, a mí me interesa que mis grandes jugadores que he fichado jueguen en los medios, porque si no, no vienen. Y a ti te interesa que sigan viniendo, que sigan yendo a tus torneos, ¿no? Claro. Vamos a buscar la manera. Y una manera, pues eso, un ejemplo muy bueno es este que acabas de poner, ¿no? O sea, bueno, tú puedes negociar paralelamente, oye, en mi ranking particular de mi Super League, exacto, pues los, como tú muy bien has dicho, ¿no? Los 30 primeros de la race to Dubai de cada año ya están clasificados para el British Open. Exacto. pues algo así, ¿no? Algo así, algo así. Sí, esa es una de las opciones y estoy de acuerdo contigo. Eso seguro que ya se ha hablado, o por lo menos está sobre la mesa, ¿no? No sé si se habrá llegado a acuerdo, pero está sobre la mesa. Y después, otra de las grandes dudas para... A partir de ahí, a partir de ahí, casi no hace falta ni aclararlo, fíjate todo el politiqueo que va a entrar por medio, o sea, porque qué relaciones tienen la búsqueda con el PGA Tour, el Rodeo Anansi, etcétera, con el European Tour, hay hay lazos muy fuertes que se han hecho a lo largo de décadas, ¿no? Sí. O sea, que se han establecido a lo largo de décadas. Pues vamos a ver hacia dónde reman los medios, es que es muy importante, Sí, bueno, y además hay otra cosa, David, que al final estamos hablando de una empresa como Gold Saudi, que es un país, al final es Arabia Saudí la que está detrás, evidentemente, de todo este proyecto, que tiene un potencial económico extraordinario, o sea, que si hace falta llegar a un acuerdo con Augusta o con la USGA o con el Royal Anansian y decirle, mira, y si nos aceptas los 30 primeros, pues nosotros te patrocinamos y te ponemos no sé cuántos millones de dólares, ¿no? El asunto es que estás hablando con unas instituciones muy potentes que evidentemente el business es el business, o sea, el business probablemente va por encima de todo, pero que están arraigadas en algo que va mucho más allá del dinero, Y eso es lo que me da curiosidad, Alejandro, ¿hasta qué punto, hacia dónde reman, ¿no? ¿Hasta qué punto voy a plantearlo en pasiva, se puede permitir la USGA, la celebración del US Open sin la presencia de, yo qué sé, 10 o 12 de los 20 mejores jugadores del mundo, o 8, ¿se lo puede permitir? Yo, a bote pronto te diría que sí. Sí, 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 como poder permitírselo se lo puede permitir. O sea, que tienen el músculo y la historia, ¿no? Y el suficiente como para decir, no te necesito, ¿no? O sea, la marca US Open está por encima incluso de los jugadores. Y dices, bueno, sí, está por encima, pero ya de tantos jugadores está por encima o hay que sentarse a negociar algo, ¿no? Me da mucha curiosidad. Es que no, es un aspecto fundamental, fundamental para el éxito o el fracaso de esta Superliga. Es eso que acabas de comentar, ¿sabéis? ¿Qué va a pasar con los grandes? Y después, yo creo que otro de los aspectos fundamentales de esta Superliga es de qué manera se van a conformar las escuderías y de qué manera se va a entrar y salir de esas escuderías. ¿Por qué? Esta es la gran preocupación que tienen los jugadores ahora mismo que están negociando con la Superliga. Es, vale, yo entro en esta escudería, no estamos hablando de los más potentes, no estamos hablando de De Chambó, que es capitán de escudería, de Mickelson, que va a ser capitán de escudería, es decir, son los que van a organizar esos equipos, esos no tienen ningún problema, esos son los que se llevan todo el pastizal, pero jugadores que entran como segundo, como tercero, como cuarto de este equipo, ¿durante cuántos años le garantizan estar en el equipo? ¿Lo pueden echar del equipo? Es decir, imagínense que, vamos a poner un ejemplo, el mismo Jordan Smith, ¿no? el que estábamos hablando o Tirrell-Hatton, Tirrell-Hatton, Tirrell-Hatton lo ficha Mickelson para su equipo y entra en el puesto número tres, Tirrell-Hatton. Bueno, tiene un año malo y ahora Mickelson dice, la verdad, es que Hatton está siendo un lastre, yo ya no quiero seguir contando con Hatton, entonces, voy a sustituir a Hatton por otro, por ejemplo, ¿eh? Claro, ¿y en qué situación queda? Se queda Hatton. Es un tipo que se ha peleado con el PSA Tour, con el European Tour, con todo el mundo. ¿Dónde juega ahora? Y un año o dos años después te dejan ahí, te echan, básicamente. te echan de la Superliga que te quedas con el Asian Tour. Lo que puede jugar es el Asian Tour menos estas series. Pues claro, es una situación complicada, esas son las dudas que tienen ahora mismo los jugadores y que de momento no terminan de resolver. Por eso también, David, decimos que la idea, la intención es empezar o hacer el primer torneo en agosto, pero claro, que no es fácil. O sea, que hay muchas dudas todavía sobre la mesa que se deben resolver. De todas maneras, sí se podría hacer algo tipo exhibición en agosto que todavía no implique un contrato que ya hayas firmado con la Superliga, que quieras jugar este torneo por el simple hecho de ver cómo funciona y que después se siga avanzando en las negociaciones. Pero que... Hay aquí, en todo esto, claro, que estamos hablando ya de verano. Volvemos a matizar, Alejandro, que no es ya seguro ni hay una fecha puesta. Es una intención. Pero sí, hay una intención clara y inequívoca de intentarlo, ¿no? Hay una intención de ponerlo en marcha para echarlo a rodar este verano. Ya veremos si sí o si no. No es fácil, ¿eh? Bueno, matizado una vez más este tema, antes de todo esto, yo creo que debería ocurrir algo que es una reunión PGA Tour saudí. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque así como Keith Pelley, ¿no? El CEO de la European Tour sí que ha mantenido reuniones y las mantiene como el saudí. Oye, ¿por dónde vais? Oye, ¿qué es esto? En fin, que está al tanto y que de alguna manera le abre las puertas del despacho, ¿no? Sí, 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 y está abierto a escucharles. Según nos comentan, ¿no, Alejandro? El PGA Tour ni eso, o sea, es que no ha cogido ni el teléfono. No, 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 no ha cogido el teléfono, no ha cogido el teléfono, ha colgado la llamada. Entonces, yo entiendo que el PGA Tour debe replantearse esa actitud, ¿no? O esa manera de negociar, ¿no? O sea, de alguna manera se está comportando bueno, eso, como el jefe, como el dueño de un monopolio, ¿no? Y claro, cuando te sale un rival de esta altura, a lo mejor hay que sentarse, ¿eh? Y a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, no lo sé, ocurre antes de verano, ¿no? Espérate, espérate, ¿no? A ver, todo esto, insistimos, es una lucha, un trasvase de fuerzas y una lucha, un pulso brutal y según vayan, le vayan llegando noticias, ¿no? al PGA Tour de qué jugadores, digamos, que han dado el visto bueno, condicionado, cuántos y quiénes son, ¿no? Claro. Va a depender mucho de eso también, Claro, porque por otro lado, claro, porque ¿qué hace el PGA Tour, Alejandro? Imagínate, imagínate que efectivamente al final la Super League echa a rodar en verano. ¿Qué haces? ¿Suspendes de por vida para el PGA Tour los X jugadores que imagínate los nombres que pueda haber ahí tomen parte en ese torneo? Es que también, también, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir entre otras cosas porque sería echar piedras contra tu negocio y eso el PGA Tour no es tonto tampoco, ¿no? Y lo que no va a hacer es que voy a prohibir de por vida a Hatton y ahora Hatton dura un año en la Super League y que se va al Asian Tour y no está en el PGA Tour, por ejemplo, digo Hatton como puede ser no sé, Justin Thomas o De Chambó, el mismo De Chambó, ¿no? Que esté dos años en la Superliga no le va bien y ahora se sale en la Superliga y el PGA Tour va a renunciar a De Chambó porque se fue con la Superliga cuando todavía lo puede tener. Realmente, como tú dices, David, aquí todavía queda una gran sentada y la tendrán que hacer porque no queda otra para tratar de alcanzar un acuerdo y además es que es lo lógico y lo natural ¿que va a ser difícil? Pues sí, va a ser difícil el acuerdo porque el PGA Tour ya decimos a día de hoy está absolutamente enrocao o sea, el PGA Tour no abre la puerta a Gol Saudí no le descuelga el teléfono no quieren ni hablar con ellos con lo cual atisbar ahora mismo un acuerdo parece difícil pero por otro lado también sabemos cómo se gastan este tipo de negociadores y de identidades o sea, te enrocas, te enrocas, te enrocas hasta el miércoles y el jueves te levantas y te reúnes eso es así es un pulso es que no deja de ser un pulso y de acuerdo te acuerdo a quién vaya ganando ese pulso pues ocurrirán las reuniones y demás y tiene que ser así tiene que ser así yo creo que sería en beneficio del golf de esta competición que realmente consiguiesen articular entre todas entre todos pues un calendario mundial super mega atractivo donde realmente tenga cabida pues eso le hemos llamado a veces series mundiales o llámalo como te dé la gana organizada por este nuevo elemento del golf que ha entrado eso como elefante en cacharrería eso también es verdad sí, sí ha entrado como elefante en cacharrería pero bueno pero con mucho dinero encima de la mesa y desde luego si todos intentamos mirar más allá y mirar por el bien del golf se supone que deberían mirar todas estas entidades aparte por supuesto por el negocio pues al final como siempre hemos dicho están condenados condenados a entenderse de alguna manera no sabemos todavía cómo pero de alguna manera para llegar a un acuerdo y de alguna manera Alejandro yo creo que todos empezando por los jugadores por supuesto que tienen de alguna manera o de todas las maneras tienen la sartén por el mango al final pero también todos los afirnos yo creo que de alguna manera vamos a salir beneficiados cuando se disipe toda la o cuando la tormenta pase porque bueno pues porque al final esto es así un desembarco de de tales dimensiones solo puede ser bueno realmente para el espectáculo creo yo lo que no nos gusta y de ahí de esa posición yo desde luego no me muevo es que los vendan motos tipo Westwood quizás fuimos un poco duros con él pero es verdad pero es verdad es verdad o sea por por hablar bien de ese nuevo formato y de esto de toda la novedad que viene o que se activa para el futuro no tienes por qué echar por tierra lo que ya había de una manera injusta y torticera diría yo y por qué no por qué no podemos asistir a una rueda de prensa en la que de chambón nos cuente oye mira tomas decisión me pagan un pastizal es normal yo soy profesional de esto y además le veo la punta de espectáculo de diversión y de lúdica le veo toda la punta lúdica y de espectáculo para el aficionado pero de ahí a mearte hablando mal y pronto encima de las cuatro rondas de un máster de Augusta pues me parece es que me parece ridículo y me parece injusto sí injusto completamente injusto fue una metedura de pata de Lee Westwood y seguramente hasta el día de hoy ya él se habrá dado cuenta de cómo se ha equivocado porque de hecho lo que hay que decir es señores si yo lo que quiero que además es lo que quieren si es que es lo que quieren o que quiere Lee Westwood Lee Westwood lo que quiere es convivir que convivan las dos las dos las dos maneras de competir o sea que conviva el PGA Tour con el European Tour y con estas nuevas series del Gol Saudí con esta nueva Superliga el problema el problema es que a lo mejor Lee Westwood ya no le importa que convivan que ahí es donde veo yo la injusticia y lo torticero del asunto como yo ya tengo 50 años como yo ya tengo 50 años yo en un momento dado me voy a centrar en esto otro nuevo que es más tranquilo dinero asegurado a uno de enero no corte tal exactamente eso es lo que me parece injusto y torticero o sea oye bueno lo que acabamos de decir no por hablar bien del nuevo formato y de todo lo nuevo tienes que hablar mal o tienes que echar por tierra todo lo anterior donde te has movido en los últimos 30 años como quien dice totalmente así que bueno que nadie dude que vamos a seguir hablando muchísimo de todo este de todo este tema David está bastante claro ahora viene el torneo de Phoenix pero a la vuelta de la esquina está el Genesis en el PGA Tour yo creo que ahí se va a hablar muchísimo de la Superliga porque ahí seguramente volveremos a escuchar a Tiger Woods sabemos que su fundación forma parte de este torneo del Genesis Invitational y seguramente estará allí también escucharemos a Rory McIlroy que lo veremos de nuevo también en el Genesis y escucharemos a Jon Rahm yo creo que a Jon Rahm lo vamos a escuchar esta semana esta semana esta semana seguro en su casa en Phoenix bueno es el número uno del mundo se le va a preguntar se le va a preguntar por esto y va a ser muy interesante ¿no? sí 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 a ver qué es lo que a ver qué es lo que tiene que decir ¿no? y cómo se han acercado a él y lo que y será interesante ver cuál es su postura él su postura hasta ahora ha sido frontal contra el proyecto de la Superliga él defendía a muerte el proyecto del PGA Tour el mantener el status quo del Golf Mundial sin la entrada de la Superliga pero oye igual han cambiado las cosas eso lo vamos a ver esta semana ¿no? pero bueno que muy interesante todo lo que se viene encima del Golf Mundial y de estas intrigas ¿no? al fin y al cabo ¿no? y negociaciones que va a haber que se nos ha ido de las manos la bola provisional David que estamos aquí se nos ha alargado pero yo creo que era muy interesante yo creo que están que desde luego los oyentes lo agradecerán porque creo que hemos contado cosas interesantes lo único por repasar por no dejar en el aire lo que ha ocurrido este fin de semana y así zanjamos la competición bueno que en Pebble Beach el AT&T Pro Am de Pebble Beach muy venido a menos precisamente por su situación en el calendario bueno pues que ha ganado Tom Hoggie que es ganador primerizo con 32 años en el circuito americano dos ganadores primerizos seguidos Luke List y Tom Hoggie y veteranos además no jóvenes precisamente y que quedó segundo Jordan Spieth que dejó que dejó sin ninguna duda el momento más espectacular de la semana con ese golpe al borde del acantilado en Pebble Beach que es absolutamente impresionante muy Jordan Spieth todo muy Jordan Spieth en el hoyo 8 en el hoyo 8 de Pebble Beach bueno que tenía un pie casi en el acantilado de 20 metros para caerse al Pacífico y después no quiero dejarme atrás porque somos muy 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 de Leona Maguire pues que la irlandesa ha ganado su primer torneo en el LPGA Tour era cuestión de tiempo todos sabíamos que iba a acabar ganando esta competidora extraordinaria primera victoria de la historia de Irlanda de una irlandesa en el LPGA Tour ganó además sobrada el LPGA on Championship en Florida y Carrota Ziganda y Fátima Fernández Cano pasaron el corte no tuvieron en el caso de Carrota bueno pues es algo habitual no es noticia pero me alegra mucho es verdad que acabaron allá atrás casi es difícil sacarle punta parece pero por otra es muy sencillo bueno pues me encanta ver esa pequeña profesión de la que siempre hemos hablado Fátima va a seguir ahí percutiendo y percutiendo y la vamos a ver luchando por una victoria estoy convencido en el LPGA Tour este mismo año bueno falló el corte a la primera tentativa digamos por un golpe por un golpe y esta vez lo ha pasado también ahí con sus apuros el día del corte pero sacando un buen Verdi sacando un gran Verdi final cuando sabía que le hacía falta o sea ella jugó ella jugó el hoyo 18 sabiendo que necesitaba el Verdi para pasar el corte y lo hizo que eso tiene mucho y lo hizo sí señor y ahí ha estado ya pues pues eso Fátima Fernández Cano también habría que buscar una sintonía a la sección Fátima Fernández Cano sí eso habrá que buscar algo bueno ese casi que la tenemos esa sintonía sí la de su hermano la de su hermano exacto de la de Fer Khan Fer Khan creo que era el hermano de Fátima que es cantautor así que la buscaremos la buscaremos y se la pondremos que merece la pena y por supuesto darle la enhorabuena felicidades todo tipo alabanzas quitamos el sombrero levantamos las manos Eugenio López Chacarra gran victoria en Hawái en el Amer Ari Invitation con su universidad con Oklahoma State ganó el título individual es su primera victoria individual en Estados Unidos y una victoria muy importante por cómo se produjo nos lo contaba Adolfo Juan Luna en esa trastienda de la fábrica de forma maravillosa esos 62 golpes en la última jornada menos 10 para venir desde atrás y ganar ese 6 bajo par en los últimos 6 hoyos ese eagle final en el hoyo 3 porque en el circuito universitario en la NCAA se sale a tiro así que salió por el 4 acabó por el 3 y acabó con un eagle que fue lo que al fin y a la postre le dio la victoria ese primer triunfo muy importante porque recordemos que Chacarra a día de hoy es séptimo en el ranking mundial amateur y quinto en el PGA Tour University todavía no se han actualizado estos dos rankings que se actualizan a mediados de semana pues seguramente cuando se actualicen después de este triunfo estará mejor que quinto en el PGA Tour University y mejor que séptimo en el ranking mundial recuerden que los 5 primeros del PGA Tour University consiguen la tarjeta completa del Conferry Tour para la próxima temporada claro y que es un ranking que finalizará pues junio por ahí sí, sí, exacto finalizará cuando acabe el año digamos universitario el ejercicio universitario el curso y no queda tanto es un paso adelante muy importante y que efectivamente que la bola provisional se nos ha ido muy larga y nos gustaría incluso recrearnos un poco más porque eso nos hace muchísima ilusión los éxitos en este caso del golf masculino español en